¿Quién es el imaginante? Desde que tú llegaste solo pienso en ti Tú eres lo que necesito pa' vivir Dime cuánto tiempo tengo que esperar ¿Qué será de mí en esta oscuridad? Sufrí, pero tú eres la ilusión Que se metí en mi corazón Lloré, pero ahora te encontré Y me muero por volverte a ver Prométeme que siempre vas a estar Que tú nunca te irás Yo ya no quiero llorar Dame tu amor, llámame a volar Conmigo no te arrepentirás Solo te quiero amar ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta es la cumbia Hecha en Toluca Desde que tú llegaste solo pienso en ti Tú eres lo que necesito pa' vivir Sufrir, dime cuánto tiempo tengo que esperar ¿Qué será de mí en esta oscuridad? Sufrí, pero tú eres la ilusión Que se metí en mi corazón Lloré Que luego no te encontré Y me muero por volverte a ver Tú eres el más grande El más grande Prométeme que siempre vas a estar Que tú nunca te irás Yo ya no quiero llorar Dame tu amor, llámame a volar Conmigo no te arrepentirás Solo te quiero amar Ah, 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 ah Uno que te quiero amar One, dos. Una, dos tremendo Beleza Son Dos Un Y esta es la cumbia, hecha en Toluca Y esta es la cumbia, hecha en Toluca